Aquí venimos por algo si no te gusta por largo Yo reparto mis barras pero no soy un pinche narco Estoy bien flaco por la vida que llevo Y con la P y la S yo levanto mi terreno Pero lo bueno que se asmo el cypher Y hay A12 componiendo nueva base Pa' que le haces debajo de la manga Yo traigo los haces, no me amenaces Ni me arremedes porque me altero El donor mal vivido pero con un sueño perro Vamos por ellos traicioneros que dijeron que no puedo Se lo demuestro con hechos y si pego es porque quiero Su envidia nada nuevo, el respeto va primero Si no le echas humildad tus alas se te cortan y te caes del vuelo Mientras este con la priva lo mantengo real Esto apenas es el principio, espérate al final Pa' A12 la PS, ya saben que tranza Está llena la casa que retumbe la cuadra Tanta buena rima que no sé lo que pasa Aventando toda la crema cada fin de semana Para que el día de mañana nada falte Wacha, toda mi clica haciendo arte Se juntaron los más vergas del rap Si saben, para, para Hate hay que demostrarles P se levanta donde quiera que voy Y a 12 firme todo mi convoy El rap es unión morrosa y con Sigo lo mío pa' delante voy Domino el bitco, domino el balón Te metes conmigo y tu cuento acabó Domino el bitco, domino el balón Te metes conmigo y tu cuento acabó Venimos haciendo todo esto con clase Ya no tienes chance, ya no hay avance Si quieres cuando guste te damos unas clases De cómo se hace, de cómo se hace La P y S, yo sé que estremece Espera hay más, te daremos de qué hablar Levantando la priva por cada esquina Que retombe la bocina con la buena rima La A12 seguirá sonando por el barrio Ya te la sabes y de a diario Agarrando vuelo claro con lo que yo espero Sigo tratando de llegarle muy lejos Nadie nos para, nadie ni iguala Puro chaval, aquí por la cuara Pura basura, Jenny nos dura Escuchando lo que murmura El cuarto gris y la priva Aunque la gente no lo pida Por amor a la rima No es por eso ahí está la salida Saliva en barro en el mic Del juego los MVPs explicit shit en la priva No hay salida si entras aquí No, el DC está bien puesto Todo su clan satisfecho La muerte no descansa Descansos y un día no amanezco Flow cual esta casa al pecho Vampiros del jale ajeno Chupando todo lo que pueden Vengan chupen de mi miembro Vida buena, mala muerte Tu que esperas que no lo prendes Buenas jugadas con cash los viernes No se que piensas si no lo tienes A tu cena de locuente Loco irreverente Volvemos a verte Un buen conecte La priva en el lente Watchando lo que no ha ven Ni tú ni tu gente La moneda resnudita pa' girar Cuando lo tuviste pato No lo pudiste apreciar Paro por par Ya es igual Me amaba Me quiere tronar No me hablaba Me llegan por par Le pedí ayuda Crackes por despreciar Voy rápido papi No te puedo visitar Para que hablo Si me ven caminar Saben lo que topa WK Si me toca patio brusco Y si me llega No me luzco La privada está en la calle Yo que tú No me les cruzo Porque estos van bien a serias Hace días buscan la feria Dejamos de soñar Y lo convertimos en materia Escuche bien lo que tenemos Querrán cortarse la arteria Y que se sepa quien la mata Quien la fleta Puto analfabeta No la captan No son piezas Terminaremos su fiesta Si ven llegar a la 2 Y al lado de la D y la Z Receta secreta Nece tantas tretas Rimas vagas Se hacen dagas Te cortan, te infectas Te proyectas como otro Pero solo en letras Y su mayor dolor será Que no saldrán del pasillo Ya que nacieron pa' macetas Brillo el estribillo Ni yo vi cuando estaba perdido Vi llover por la ventana Me di cuenta No es juego de niños Son cuentas exactas Es lealtar lo que les falta Micro y no se impacta Le damos al rap hasta la caja Desde siempre en bajas y altas